Los verbos en español está igual, vamos a empezar con el verbo, vamos a empezar. Quiere cantar, que es la primera conjugación, me acordaré que hay tres conjugaciones. Primera es el milanar, segunda es el milaner y tercera es el milaner. Hay dos preguntas, indicativo y conjuntivo, te calles. Indicativo y conjuntivo, yo no soy como los otros que hacen vídeos, yo soy todo el mundo, yo grabo y luego lo postro. Mis clases son interactivas, la gente habla, es loca, yo me hablo, me equivoco también, no pasa nada. Hay dos grupos, lo del indicativo y el conjuntivo. Indicativo es que es así, conjuntivo es lo que tú quieres, pero ahora lo veremos. Primero vamos al indicativo, lo puedo sacar. Indicativo, entonces yo siento el indicativo, otra recuerda a veces, los simples y los compuestos. Los simples son los que tienen una palabra y compuestos que tienen dos. Entonces está, el presente, simple e indicativo, ¿cómo es? Canto. Yo canto. Yo canto. Y llueve. Yo canto y llueve. Yo canto y llueve. Entonces, no, yo creo que no nos falta escribir el resto, yo canto, tú canto, él canta, el otro canto, el otro canto, el otro canto y ella y yo canto. Bueno. Y entonces me estuvo con Martimax Flight, futuro 5. Martimax Flight, ¿cuál es el futuro? Yo cantaré. Yo cantaré. Yo cantaré. Yo cantaré. Mi de cuatro, de este lado, mi de dos. ¿Vale? Empiezo por lo fácil o por lo final. Luego, después del futuro, ¿qué es? Tu futuro, él lo va a hacer seguro. Cantaré mañana. Y luego viene el condicionar que él lo hace si te pasa. Condicionar, yo hago esto si me pasa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vale. Yo cantaría. Yo cantaría. Ah, yo cantaría. Si me pagara el cantaría, no me pagaba por lo cantar. Lo que hay. ¿Vale? Y luego te va a haber pasado. El más simple, el preferente imperfecto de indicaciones. Y yo os digo que la canción de semejanza es 5. Niño, que ya tengo a Gascoyne. De alto, la otra figura va a tener. ¿Por eso? A ver. ¿Cantaba? Yo cantaba. Yo cantaba. ¿Vale? Esto es imperfecto. Si no es imperfecto, es perfecto. ¿Cómo el preferente y yo perfecto hacemos? Yo canté. A ver. Yo no sé si os dais cuenta, pero es más perfecto de cantar. Cantaba. Es que todavía no he terminado. Mientras yo cantaba, él lo conseguía. Pero cuando yo canté, se quedó otro punto. Venga, algo que ya... Más patrón. Más patrón. Más patrón. Yo canté. Yo canté. Estas dos casitas de cartulina son semejantes. Así que la razón es normal. Vale. ¿Vale? Te voy a contar las compuestas. Más patrón. Más patrón. Más patrón. Cuando yo cantaba, no canto, mañana no lo controlling. No canto, mañana le cantaré. Te voy a pagar lo que lo pagas no canto. No se modifica con la raci une se me ha compuesto al cual. Ahora, compuesto. Está el pretérito perfecto simple. Esta tiene seis centímetros cuadrados de superficie. ¿Cuántas va a ser las cuadras de la superficie? En compuesto tiene dos palabras. Yo he cantado. Ah, en cuadrado. Porque estamos hablando de superficie. ¿Vale? He cantado el pasado. Acabo de terminar de cantar el pasado, pero no he cantado. Para ir mejor los fáciles, el futuro compuesto, ¿cómo sería el verbo haber en futuro? Yo he cantado en el futuro. Yo he cantado. ¿Cuál es la superficie de...? El futuro de cantarlo, ¿cuál es? Cantaré. El futuro tiene delante, está copiando, espérate. ¿Cómo? Habré cantado. Habré cantado. ¿Vale? Cantaré, o sea... Con el futuro de haber, habré. Si el condicionado ha compuesto un mujerito. Yo habría cantado. Yo habría cantado. Yo fuera cantado. Si se muestra. Yo fuera cantado, yo fuera cantado. Yo fuera cantado. No se dice, salvo yo que lo puedo decir, porque sé que vas a ser un esencia. diciendo mal y lo digo porque me daba ganas. Esto es que hablan mal, yo hablo bien, hablan mal es tú, yo hablo perfecto. Porque yo sé que lo dije. Claro, es lo que estoy diciendo, yo no sé, cuando tú hablas, yo no sé lo que estoy diciendo, yo sí sé lo que estoy diciendo. Pues que usted es tu hijo, vale. Luego está él, pretéito plus con perfecto, más que. Entonces, que me dice mi cateto, me digo, mira, ¿no? Plus, ¿cuándo? Y bueno, aquí te digo que estas casitas son semejantes, que la razón es uno como aquí. Para fabricar las mineras se ha necesitado, si tengo 2 decímetros cuadrados de cartilina. Habría, ¿no? No, habría que comer. Yo, había, no. Ah, ahí está. Eso sería la cartilina se necesitó para la salud. Y luego está, el más activo de toques es antes. Yo, V cantar. Y luego, como aprendo mis trucos, ¿cómo aprendo yo esto? V, esta es que termina, vía, ¿no? Vía, la vía, ya está. V, la vía, la vía, la vía, pero cada uno se tiene que ver a su truco elevar, ¿no? Vía. Esto es mi truco, vía. La v, para la anterior, porque al respecto termina en a, vía. Si, yo no necesito aprenderme todo esto, necesito aprenderme. V, había, E, A, B, a mí. Ya todo el mundo me sale en el tío. Bueno, inglés, que es muy caro. Gracias. 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 Gracias.